En este video vamos a probar los siguientes alimentos en la tortuga caimán, una salchicha, un pedazo de manzana, un filete y una patita de pollo. Espero que les guste el video, denle un like y suscríbanse. Nunca le he puesto algo para que muerda, así que vamos a ver cómo reacciona. ¡Ufa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nombre, bro! Estoy muy loco. Vamos a seguir con el pedazo de manzana. ¡Bro! Está bien potente esto, así que vamos a hacerlo con... ¡Uy! No, ni madres, no le voy a dar la manzana. No, se cancela, está muy chica la manzana y está muy grande su boca para acercársela. Me arriesgo mucho a que me muerda, así que vamos a pasar con el pedazo de filete. Pasamos con el pedazo de filete. Este yo digo que sí lo debe morder. ¡Uy, güey! Vean. Vamos a darle un pedacito más de este lado. ¡Uf! Vean, chicos, el daño que hace a la carne. ¡Bro! Bueno, al parecer el video va a ser más corto de lo que pensaba. Vamos con el pedazo de la pata de pollo. ¡Vamos! ¡Ay, güey! Vean, no suelta. Vean, imagínense que es su dedito. Cuando te muerde la tortuga, a lo mejor es quedarte quieto. A que se relaje y ella solita suelte. Vamos a ver cuánto tarda. Vean, me muevo, intento forcejear y ni madres, no suelta. ¡Ufa! ¡Suéltame en mi dedo! No, en este grado sí estás frío, bro. Una eternidad más tarde. Pues ya después de unos 10 minutos, soltó la patita. Vean, por abajo, la destrozó. Sí, de plano hay huesitos ahí. No, sí hay huesitos rotos. Se sienten muy frágiles. Se sienten, vean las aberturas. Como dejó la patita de pollo. Sí. Tardó un buen rato en soltar. Tardó un buen rato en soltar. Así como 10 minutos. Pero, pues ahí está. Voy a tratar de darle esta parte de la patita. Es un poquito más gruesa. Dudo que la rompa está bastante dura, bastante rígida. Así que, esta va a ser la última. Vamos a ver. Y terminamos. Ay, güey. Algo sonó, eh. Algo se rompió acá. Sí, el hueso crujió. Bueno, pues, con esto terminamos el video. Es para que, la estoy distrayendo para que no se me vaya. No, no está tan cerca como parece mi mano de la tortuga. Con esto terminamos. Con esto terminamos y finalizamos el video de la mordida de la tortuga caimán. Para que vean la potencia que tiene. Espero que les haya gustado. Denle un like. Muchas gracias por ver el video. Y piénsenlo antes de comprar su tortuga caimán.